Muy buenas amiguitos, en el vídeo de hoy os voy a explicar cómo revisar el funcionamiento del regulador de vuestras motos y daros un par de consejos para alargar la vida del mismo, ya que es una pieza que suele fallar en la mayoría de las motos. Nada, quito el asiento y la tapa lateral y empezamos. Bueno, ya está quitada la tapa lateral y os voy a explicar un poco cómo alargar la vida del regulador y vamos, el funcionamiento, posibles averías y nada, unos consejillos y un truquillo, dos bizarros. Mira, este fue el regulador que me cascó el día que compré la moto. Fui a Toledo a por ella y a la vuelta me dejó tirado a dos kilómetros aquí de casa. Es original Honda, aquí se ve la referencia y como veis tiene dos positivos, dos negativos y los tres del alternador. El regulador, en realidad, ahí dentro, dentro de esa placa, lo que hay es un puente de diodos haciendo un triángulo que lo que hacen es convertir la corriente alterna que les entra por aquí en corriente continua para alimentar tanto la batería de la moto como todo el sistema eléctrico. Lleva un puente de diodos y, por lo que he visto en algún esquema, llevan unos triacs o transistores que lo que hacen es estabilizar la tensión no dejándola pasar de eso, de quince, quince y medio, depende del fabricante. El problema que tienen es cuando se estropean los componentes electrónicos que hay dentro, bien sea por una soldadura fría, porque se queme un diodo o bien uno de los transistores. Entonces no os va a alimentar correctamente la batería, con lo cual la moto va a ir cada vez con menos tensión, vais a ver que las luces de cruce cada vez llevan menos intensidad hasta el momento en que se para la moto. El primer síntoma que me ha pasado a mí ya varias veces es que arranque mal la moto. Cuando la moto arranca normalmente bien, notas que no tiene fuerza la batería. Este es el primer síntoma que os va a dar cuando el regulador no esté alimentando correctamente la batería. También puede ser que la batería se acaban cascando porque vejez o porque no retenga carga, porque esté comunicada, lo que sea. Pero sabiendo que la batería está bien, el causante, el 90% de las veces, es este regulador. En esta moto, el alternador va aquí, salen unos cables, que si los seguís van a ser estos tres, amarillos. Estos tres son los que vienen del alternador, genera corriente alterna trifásica. Y el primer consejo que os doy es anular la ficha, el conector, la clema, la llaman también, porque aquí es donde empiezan a quemarse. Un falso contacto aquí hace que al regulador le lleguen solo dos fases y acaba averiándose el regulador y por tanto os va a dejar tirados. Entonces, el primer consejo es estañarlos directamente y luego macarrón termo retráctil, como veis aquí, y anuláis esta ficha. Mirad, otro consejo es llevaros siempre un regulador con vosotros. En la moto, en el asiento, mirad, este es el que llevo de repuesto. Este regulador es de una DRZ400 que lo tuve puesto y lo he adaptado para esta moto. Este regulador es de cinco hilos, salen, entran los tres de alterna, sale un positivo y un negativo. El regulador de corriente es una pieza que os va a dejar tirados en vuestros viajes. Siempre casca en el sitio más inesperado y no vais a poder continuar viaje. Acabamos de cambiar el regulador. Menos mal que traje y vosotros. Nada, porque yo digo que la culpa es tuya por traer otro. Esta cosa sin las tres no se rompen. Sí, sí, si se rompen, mirad dónde estamos. Lleva el regulador dos semanas antes de salir, ya está con el regulador. Ya estaba comprado de China. O sea, dos semanas. Yo me he ido hasta Sudáfrica, no he regulado ni nada, no he fallado. Y estas dos semanas antes de salir ya tiene el regulador. Pues tenía que fallar. Claro. Entonces es tan sencillo como llevar uno de repuesto. Y yo os aconsejaría también instalar un voltímetro como este. Mirad. Este voltímetro está conectado a la luz de posición. Si la quito se va. La de posición, como siempre la llevamos, siempre vamos viendo la corriente. Marca 11,5, 11,6. Con un voltímetro comprobamos en la batería directamente. 12,1 y medio. Esta batería es un poco vieja ya. Esperad que lo deje ahí. Mirad. En realidad, al tenerlo conectado a la luz de posición, siempre marca un voltío de menos. Sabiéndolo no tenéis problema. Pasa por un relé y un fusible. Y vamos, yo estoy acostumbrado a llevarlo así. Mira. Al quitarla ya subió un poco. Porque claro, tiene dos luces de posición adelante. La de posición de atrás, la de la matrícula. Que eso son 20 vatios consumiendo. Ya está en 12,40 y pico. Si la moto estuviera recién parada o si va a dar algo más. Un 12,8 o 12,9. Entonces, primera comprobación. Arrancamos la moto. Mirad allí como ya marca 12,8, 13. Y aquí 13,80 y algo. Está en ralentir. Ponemos la luz de cruce. Se achica un poco, pero mirad. Ahora está allí a 12,3, que son 13,3. Y aquí 13,5, 13,6. Voy a pararlo para que me escuchéis. La primera comprobación es, si arranquéis la moto y poniendo la luz de cruce, os baja la tensión a 12,12 con algo, el regulador no se está mandando corriente. Eso es cuando se estropean a la baja. Y cuando con la luz de cruce y acelerando pasa de 15, 15,5, o sea, se os suba a 16, 17, es que no está regulando la corriente correctamente. Con lo cual, quitarlo inmediatamente, porque os puede quemar el CDI, toda la instalación eléctrica, empiezan fundiendo bombillas. En este caso, el trip lo puede quemar. Y os arma una buena, por eso aconsejo llevar un voltímetro conectado, entonces, si un día veis que la tensión va más alta de lo normal, es a causa de eso, de que el regulador se ha quemado al alza, como se dice vulgarmente. Otro posible problema, que ya me ha pasado en más motos, es que si seguís este cable, va aquí, al relé de arranque. A ver si lo puedo quitar, o levantar. Mira, aquí, la corriente que viene del regulador, con toda su intensidad, va a esta ficha. Aquí, pasa toda la intensidad, que va al relé de arranque, y de ahí sale, como veis, al positivo, que va a la batería y alimenta el resto de la moto. Este pin se suele quemar. De hecho, en esta moto ya se lo cambié, porque me había quemado. El primer síntoma es que os va a dar menos tensión. Empieza a bajar la tensión, igual vais un día a arrancar y no arranca, porque, claro, se quema, a veces deja pasar tensión, a veces no. Bueno, es muy importante tener este pin revisado. A ver si lo puedo sacar, y os lo enseño. Mirad, si os fijáis, aquí ya está, de haberse achicharrado. Y mirad, aquí, también. Está bien, porque lo saneé a tiempo, en una revisión de estas rutinarias. Aquí va el fusible de 30 amperios. Y este pin suele volver loca la gente. Lo primero que se hace es cambiar el regulador, cuando en realidad puede ser este Faston el que esté quemado, o una sección aquí de cable. Entonces, lo primero, revisar aquí. Revisar este conector, que también se abre fácilmente. Mirad, se ve que está perfectamente. Encajamos. Otra vez. Y entonces, este está bien, este está bien, y este es el que se suele quemar con más facilidad. Este, el conector que va aquí. Como os digo, mejor estañado. Y en caso de, en carretera, tener que cambiarlo, llevar una regleta de electricista, para volver a unirlo, y ya está. Estas que van con tornillos. Bueno, pues ahora os voy a explicar el truco bizarro. Los reguladores se calientan. Esta moto va tapada con una tapa, con lo cual aquí no se airea lo suficiente. Entonces, en caso de tiradas largas o atasco, aquí no se ventila. Una solución fácil y sencilla, este es un ventilador pequeño, los hay más grandes, es poner un ventilador que extraiga el aire del regulador, que lo saque hacia afuera. Mirad. ¿Lo veis cómo sigue girando? Si ponéis la mano, sentís el aire sacando de dentro del regulador lo que es la temperatura, haciendo que trabaje a un régimen de temperatura mucho más bajo. Desde que he puesto este ventilador en las motos, en el regulador, no me ha vuelto a cascar ninguno. Bueno, aparte del ventilador, otra opción para refrigerar el regulador es ponerle una placa de aluminio para que disipe más el calor. El problema es cuando estáis en un atasco gordo, hace bastante temperatura, y el regulador necesita sacar el calor. Entonces, al no estar en movimiento, no va a disipar bien el calor. Este ventilador, mirad, aquí lo conecté al de masa, y el positivo en este caso, vi en el foro de Africa Twin, que se podía sacar de aquí. Es uno negro y gris. Si no os queréis complicar, podéis buscar el cable de la luz de posición de atrás, y entonces siempre va a estar funcionando cuando la moto esté arrancada. No cojáis de aquí los 12 voltios, porque aquí siempre hay corriente, con lo cual no se pararía nunca el ventilador y os descargaría la batería. Bueno, y nada más. Este ha sido un vídeo rápido. No quería alargarme para explicaros lo que es la pieza que a mí más problemas me ha dado. Siempre, no sé, ya los que llevo cascaos. Este es de estos chinos. Lleva ya 10.000 kilómetros ahí, por lo menos, y no me ha dado problemas. Hay en las tiendas estas chinas por 20 euros o así. Las casas oficiales pues cuestan 200, tranquilamente, incluso 300. Hay unos que se llaman MOSFET, que dicen que van muy bien, que son también, eso, 150 euros más o menos, y la gente está muy contenta con ellos. Pero yo pudiendo ponerle un ventilador de ordenador, que cuestan 5 euros, y si casca o no cambias en un momento, pues no me ha dado mayores problemas. Y nada, con este pequeño vídeo y esta revisión, os he explicado un truquito bizarro, dos, para alargar la vida de vuestro regulador. Nada, nos vemos la semana que viene. Hasta luego.